Ahora permítannos que en esta ocasión las noticias seamos nosotros mismos, ya que el informativo provincial más visto de Canal Sur Televisión es el de Jaén, con una cuota de pantalla media del 29%. Las ocho desconexiones provinciales de la televisión pública de Andalucía son líderes de audiencia en su franja horaria. Pues bien, por encima de todas ellas está el informativo provincial de Jaén del mediodía, que presentan Francisco Javier Oliver de lunes a jueves, y Reyes López los viernes, edita José Valero y produce Julián López. Los datos analizados por Cantar Media, empresa líder mundial de audiencias, corresponden a los cuatro primeros meses de 2014, con picos de hasta el 34% de cuota de pantalla en el caso del informativo provincial de Jaén. Por tanto, decenas de miles de jienenses ven cada día este informativo.